Saludos a todos y bienvenidos, qué gusto tenerles aquí. Me llamo Maika, soy un terapeuta familiar y un consejero canadiense certificado aquí en Calgary y hoy estoy aquí solo para platicarles un poco sobre esa idea de manejando aislamiento y cuando primeramente hicimos este taller era para ayudar a la gente a manejar un poco el aislamiento que viene con todo lo que está pasando con la pandemia, pero también para un tiempo después de la pandemia el aislamiento es algo que puede llegar a ser parte de nuestras vidas, especialmente cuando nos mudamos a un nuevo país y estamos tratando de encontrar como una nueva comunidad a pertenecer y cosas así. Entonces esperamos que este taller les ayuda a manejar un poco esa etapa de vida. Ok, empecemos aquí. Vamos a platicar un poco sobre estas cosas. Vamos a hablar sobre qué es el aislamiento, cómo podemos manejarlo y la ansiedad también que muchas veces es parte del proceso, consejos para sentirse mejor y también dónde podemos conseguir ayuda. Entonces, ¿qué es el aislamiento? El aislamiento puede ser algo físico, como en el caso de la cuarentena, con la pandemia, físicamente estar separados de otros. También hay sentimientos de aislamiento que pueden ser consecuencias de otros aspectos de la vida, como he mencionado el traslado de un lugar a otro, a un nuevo país o cualquier cosa así. También la pérdida de un ser querido o de amistades pueden resultar en estos sentimientos de aislamiento o soledad. A ver, entonces, ¿cómo podemos manejar el aislamiento y también la ansiedad que llega con él? Algo muy importante es la socialización. Cuando nos sentimos aislados, obviamente, socialización es algo que nos puede ayudar a sentirnos más conectados y reducir esos sentimientos del aislamiento. No siempre es algo que es tan simple, ¿no? Solo socializarnos más, pero en él solamente puede ayudarnos a empezar a tomar pasos para llegar a un lugar donde nos sentimos mejor. Sentirnos conectados con los demás puede alejar los sentimientos de soledad y estrés. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por eso, las redes sociales son algo que podemos usar para sentirnos más conectados a otros, especialmente si estamos en un nuevo país. Muchas veces dejamos atrás amigos y familia. Igual con la pandemia, a veces no podemos reunirnos en persona con nuestros seres queridos. Entonces, en estas situaciones, las redes sociales, además, por teléfono, por internet, conectarnos en chat, cosas así, sí pueden ayudarnos un poquito a sentirnos conectados a los demás. También es importante compartir nuestros sentimientos. En general, es una buena cosa. Si tiene gente en su vida en quien confía y puede hablar sobre las cosas que están pasando, eso es una cosa muy buena para la salud mental, ¿no? Y la conversación nos ayuda a sentir menos solos y más apoyados. Seguro eso es algo que ya saben, pero eso no es algo para mantener en la mente. Vamos a hablar un poquito sobre algunos consejos para construir buenas relaciones. Porque si llegamos a un nuevo país y no tenemos esas conexiones o a lo mejor tenemos conexiones en la vida que pensamos que a lo mejor no están tan sanas y queremos buscar nuevas amistades. Entonces, estos son algunos consejos para ayudarles a construir esas relaciones más saludables. Entonces, lo siento, no sé por qué todo es el número uno, pero el número uno, sea estratégico. Y esto, por ejemplo, si prefiere hablar con otras personas en grupos pequeños, busca oportunidades para conocer a gente en grupos pequeños, ¿no? Algunas personas solo es más natural hablar de uno a uno. Para otras personas le gustan más como las piezas, los grupos grandes. Solo hay que conocer sus propias necesidades y cómo puede usar esos para construir esas relaciones. Nuestro segundo punto aquí, tómalo con calma. Parte de tener una amistad con alguien es construir la confianza. Y construir la confianza es un proceso continuo. No es algo que solo se hace una vez y ya, perfecto, así estamos. Es algo que toma tiempo, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando de eso, hay que ponerse retos manejables. Una manera de hacer eso, si se siente muy aislado, es aprender a sentirse cómodo en espacios públicos, como una cafetería donde hay mucha gente. Ese puede ser un paso muy pequeño en reducir ese sentimiento de aislamiento, pero un paso importante. No podemos corregir todo en un momento, ¿no? Eso es imposible. Hay que tomar pasito, pasito por pasito. Sé activo y paciente, es nuestro tercer punto aquí. Esto también a lo mejor es un poquito obvio, pero requiere tiempo establecer relaciones. Especialmente en Canadá, nuestra cultura, cuando hacemos amistades nuevos, toma bastante tiempo. Hay en otras culturas, a lo mejor, no es igual, pero aquí sí, lo más tiempo que tiene interactuando con alguien, lo más cercano va a llegar a ser su amistad. Y a veces hay que tener paciencia, porque no sé si somos raros aquí los canadistas, pero así es muchas veces aquí en Canadá. Nuestro cuarto punto aquí, acepta que no serás amigo o amiga de todo el mundo y eso está bien. Sí, eso es algo, no se va a llevar bien con toda la gente todo el tiempo. Y eso es normal y hay algo que reconocer que es normal y está bien. No es un reflejo de su valor. Es solo parte de la vida, ¿no? Solo significa que aún no es conocido el grupo, o las personas adecuadas. Podemos verlo de esa manera. Y aquí tenemos todos el mismo asunto. Intenta construir relaciones sanas. Si ve que está con relaciones en su vida y nadie la está escuchando, a lo mejor desarrollar habilidades de asertividad puede ayudarle a articular sus necesidades con respeto. Eso es algo que sí encontramos mucho en las relaciones que no están tan sanas. Es ese reto de poder articular nuestras necesidades y ser con respeto. A ver, identifica las barreras y resuélvelas. ¿Cuáles son las cosas que se interponen entre usted y las relaciones o actividades que le gustaría realizar? Esa es como la pregunta. Por ejemplo, el cuidado de los niños puede ser un obstáculo para los padres primerizos y los problemas de transporte a lo mejor para adultos mayores. Entonces, hay que solo pensar en nuestra vida y cuáles son esas cosas que pueden ser barreras para construir estas relaciones. Y si no hay una respuesta fácil o una manera de manejar esta situación fácil, pide ayuda. No hay vergüenza en pedir ayuda. Todos los humanos somos sociales. Es parte de cómo somos y es importante poder pedir ayuda cuando lo necesitamos. Y finalmente, construye relaciones familiares. Entonces, si ya tiene relaciones familiares, puede buscar más apoyo en esas relaciones. Y sé que la geografía y otros factores pueden hacer que no vemos a menudo en persona a nuestra familia. Pero, como ya hablamos, hay maneras con las redes sociales para comunicarnos y eso pueden ser muy buenas cosas para mantener esas condiciones. Manténgase activo. No sería muy buen terapeuta si no hablaras sobre esto por lo menos un poquito. Entonces, claro, el ejercicio y el aire fresco ayudan con la soledad y el estrés. Tenemos, ¿cómo se dice? Químicos, creo. En el cerebro que está afuera en el aire fresco, hacer ejercicio, hace que el cerebro produzca estos químicos, ¿no? Y estos nos hacen sentir mejor en general. Entonces, es una buena cosa hacer estas cosas a menudo, ¿no? Andar de paseo. Sé que en Canadá, desafortunadamente, solo tenemos pocos meses que el clima está agradable, pero les voy a dar un secreto. Solo hay que ponerse... A ver, me está escapando la palabra aquí. Un segundo. Voy a usar mi traductor aquí. Capas. Lo más que se pone es posible estar afuera en hasta lo más frío que Canadá nos puede mandar en el invierno. Entonces, sí es posible. Pero sí entiendo. Viví en México 10 años, en Ecuador 5 años. Sé que es difícil manejar ese frío. Entonces, si eso es algo que no quiere hacer, lo entiendo. También hay oportunidades para estar adentro. Tenemos leisure centers con gimnasios, con actividades adentro. Sí hay un costo, pero si requiere asistencia financiera, eso también existe y puede reducir lo que cuesta. Entonces, si eso es algo que le interesa, les animo a buscar un poco más información sobre eso. Cambia su mentalidad. Evitar pensar demasiado. ¿Qué significa esto? Básicamente está hablando de pensar demasiado en los peores señales. Eso es algo que sí de vez en cuando podemos hacer, ¿no? Cuando las cosas están difíciles, pero nunca voy a conocer a nadie. Cosas así. Ese tipo de pensamientos nos puedes enseñar a ellos no es muy buena cosa para nuestra salud mental. Nuestra salud mental, disculpa. Entonces, empezar a reconocer esos pensamientos y reemplazarlos con pensamientos más positivos puede ayudarnos mucho. Practicar atención plena. Hay muchísimos videos de meditación guiada o yoga o esa cosa en línea. Si eso es algo que le interesa, les animo otra vez a buscar en línea. Eso puede ser muy bueno para nuestra salud mental, poder calmar la mente en estos tiempos o cuando estamos en un lugar difícil. Practicar la gratitud. Hay estudios que indican que solo encontrar una cosa, una cosa para que estamos agradecidos cada día, nos puede ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces, eso es algo muy fácil. ¿Cuánto tiempo toma eso? Cinco segundos en la mañana o antes de ir a dormir. Facilito y ya puede empezar a mejorar ese sentido. Facilito y ya puede empezar a mejorar ese sentido. Muy bien. Crueba una nueva perspectiva. Adopta alternativas. Puede seguir haciendo las cosas que le gustan. Puede que tenga que pensar en ellas de forma diferente. Esto se aplica a la pandemia e igual a llegar a un nuevo país. En la pandemia, muchas partes de la vida llegaron a ser virtuales en línea. Y entonces, por ejemplo, ya no había conciertos. Y por la mayor parte aún no hay conciertos. Pero al principio había músicos que estaban haciendo conciertos virtuales que podíamos atender. Entonces, es una cosa, una diferente manera de tener esa experiencia. Y igualmente, llegando a un nuevo país, sé que hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero podemos pensar en esas cosas que nos gustaba y pensar qué era, qué me daba esa actividad, ¿no? Por ejemplo, viviendo en México tanto tiempo, me encantan los tacos. La comida mexicana. ¡Mmm! ¡Qué delicia! No he regresado a México desde 2013. Y siempre, donde sea que voy, voy a los restaurantes mexicanos. Y no he encontrado en ningún parte algo, un taco mexicano que es igual que estar en México, desafortunadamente. Entonces, si se conocen a algún lugar, me avisan. Pero la parte que me gustaba no es específicamente la comida. Aunque sí, la comida. Pero era ir con los amigos, ¿no? Nos vamos por un taquito, estar como en comunidad, disfrutando algo. Entonces, pensando en ese ejemplo, puedo decir, bueno, aquí no he encontrado un restaurante que tiene la misma comida, pero aún puedo ir a comer con los amigos. Puedo comer algo canadense, un putín o lo que sea. Entonces, solo le doy ese ejemplo para que pueda empezar a pensar. A lo mejor, si no ha encontrado algo similar que le gustaba como estaba en su país de origen, a lo mejor va a tener que pensar en algo similar, diferente, pero necesitamos un poquito de creatividad en haciendo eso, ¿no? Mantengas ocupado. Consigue un nuevo pasatiempo. Esto, esto, obvio, depende de cuánto tiempo libre tiene, ¿no? Si está trabajando, a lo mejor eso será más difícil, pero si ha llegado y está ajustándose a la cultura y lo que sea, y aún no tiene trabajo, a lo mejor tiene más tiempo para conseguir un pasatiempo en vez de no tener nada que hacer, ¿no? Es bueno estar ocupado. Es mejor estar ocupado, tener una rutina, que vamos a hablar también un poquito, que no estar haciendo nada, porque a veces eso puede resultar más en esos sentimientos de ansiedad o de depresión o soledad o lo que sea, ¿no? Hacer algo que le da una sensación de logro, hacer cosas que le hagan sentir bien, puede ayudar a cualquier comunidad, no sé. En qué se encuentra, no hay que buscar oportunidades así. Ayudar a los demás, por supuesto, muchos conocemos que ayudar a los demás nos puede ayudar a obtener una sensación de control y propósito. Y en general es ayudar a los demás sin esperar que nos regresen algo solo ayudar por ayudar, ¿no? Y si es parte de una comunidad que le da oportunidades para ayudar a los demás, genial, muy bien. Pero no tiene que ser nada complicado, puede ser algo tan simple como llamar y no creo que checar es una palabra en español, pero llamar a sus amigos y familia para ver cómo están. Algo simple así puede ser de gran ayuda, ¿no? Especialmente con la gente que está viviendo el mismo desafío que usted, ¿no? Mantener la rutina es buenísimo mantener la rutina en estos momentos difíciles. Puede evitar el sentimiento de estar un poco perdido. No, no es, bueno, nunca es buen tiempo para descuidar de nuestra salud en general. Y la rutina puede ayudarnos a mantener esto, aunque otras partes de nuestra vida han sido alteradas, muy alteradas. Como mudarse a un nuevo país, uf, es casi todo aspecto de la vida cambia, ¿no? Entonces, mantener la rutina es buena cosa y la rutina es muy posible que va a tener que cambiar, ¿no? No, no, a lo mejor no es posible tener la misma rutina que tenía en su país de origen. Pero hacer una nueva rutina en este país que funciona para ustedes puede ser muy saludable y una buena cosa para su salud mental. Entonces, esto solo tiene que ver con cosas como el sueño, usted sabe cuánto sueño necesita, el ejercicio, la dieta, algo tan simple cuando está como enfrentando la depresión, la ansiedad, cosas así. A veces no nos da la gana de no despertarnos en la mañana y hacer el desayuno, bañarnos, lo que sea. Pero esas cosas, aunque parezcan simples, si tenemos esa rutina, sí nos puede ayudar mucho, ¿no? A ver, cosas para evitar, claro. Si ahora no fuma, no empiece a fumar o beber alcohol para hacer frente al estrés. Porque es posible que puedan dar un poquito de alivio por un momento, pero también sabemos que es posible que puedan resultar en más problemas que soluciones en el futuro. Evita el uso excesivo de la tecnología. Hace poco hablamos de usar la tecnología para conectarse con otros. Y es una de esas cosas que hay que usar con moderación. Solo hay como una línea que tenemos que entender que si pasamos esa línea, si la usamos todo el tiempo y esperamos que escapar de todos nuestros problemas, usar la tecnología sí puede ser un problema. Pero usarlo para conectarnos con otros es una buena cosa. Entonces es, como decimos en inglés, una double-edged sword. Una espada con dos... No sé cómo se dice. Hay una parte buena y una parte mala. Entonces solo hay que entender eso. Evitar demasiado las noticias. No es que no es bueno ver las noticias, obvio, pero si las tenemos en la tele 24 horas por día, las noticias en general quieren que más personas las vean, entonces se enfocan en las noticias malas o los que le van a dar las más... o van a conseguir que más gente las vea, ¿no? Y las buenas noticias no hacen eso tanto. Entonces sugerimos encontrar una o dos canales o... como se dice, organizaciones que dan noticias en que confías y limitar el tiempo que gasta leyendo o viendo las noticias. Buscar ayuda. Si tiene ansiedad, es buena idea hablar con un terapeuta. Pueden, por la mayor parte de estos días, casi todos ofrecen sesiones telefónicas o en línea. También hay grupos de apoyo que pueden encontrar en línea o a lo mejor en persona. Creo que sí hay recursos en español. Sí se localizan en Alberta. Conozco personalmente algunos terapeutas que sí ofrecen la terapia en español. A veces puede ser un poquito de un desafío encontrar a alguien, sí, pero también hay muchas organizaciones que existen específicamente para ayudar a los estudiantes. Y algunos de ellos ofrecen la traducción para la terapia y cosas así. Entonces, sí estoy, tengo esperanza que hay ayuda para quien lo necesite. Si tiene, y aún si no tiene el dinero para pagar, estamos bendecidos, digamos, en estar en Canadá, porque sí hay muchos recursos. Entonces, sí tengo esperanza que si necesita ayuda, hay una manera de encontrar el saludo. También, si tenía ansiedad antes de la pandemia o antes de mudarse a Canadá, y esos sentimientos de miedo y pánico han empeorado, también es buena idea consultar a su médico o terapeuta. Casi, ya casi llegamos al final. Gracias por seguir conmigo hasta este punto, si aún no está aquí. Ups. Líneas de ayuda, Alberta Health Services, 811. Este número es para preguntas médicas que no son emergencias. Si tiene una pregunta sobre síntomas de COVID o cualquier cosa, si se la asima al brazo, no quiere ir al doctor, puede llamar este número. Creo que si pide un traductor, sí le puede dar un traductor. Luego, 1-1, nuestro número para mi agencia puede ser médico o la policía, lo que necesite. El centro de distress, también, ese sí seguro tiene traducción en español si lo necesita, sé por qué trabajo ahí. Y está abierta 4 horas al día, 7 días por semana. Y es solo si se siente que está en crisis y necesita soporte emocional o apoyo emocional, digamos, disculpa. Este es un número que puede llamar. También, si hay riesgo de, si se está sintiendo como que se quiere suicidar, este es un número que puede llamar. O si conoce a alguien y piensa que hay un peligro de eso, les puede, puede apoyarle a llamar este número para conseguir un poco de ayuda. Y, como siempre, puede hablar con su doctor familiar. Desafortunadamente, porque este es un video, no podemos tomar preguntas, pero ojalá algún día pueda hacer esto en persona y podemos tomar ese tiempo de preguntas. Ok. Y eso es todo. Gracias por reunirse aquí conmigo. y si les animo, si necesitan ayuda o soporte o apoyo, búsquenlo. Sí existe. TISE tiene muchos, tiene varios recursos y si no pueden ayudarle, seguro pueden encontrar a alguien que les ayude con cualquier cosa que necesiten. también vamos a hacer otro taller que es más específicamente que tiene que ver con el ajuste a una nueva cultura. Es un tema que me interesa mucho, entonces si eso es algo que quiere aprender más sobre ese tema, puede esperar ese video o encontrarlo también en el sitio de web de TISE. Entonces espero que les vaya bien el resto del año y ojalá algo de este taller les 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 ayudó en su situación con que sea. Ok. Hasta la próxima.